El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anuncia cambios a la orden ejecutiva que estarán entrando en vigor el sábado 17 de abril, pasado mañana. De eso hablamos ahora, en Lo Dijo Junior Muñiz. ¿Qué tal señoras y señores? Soy Junior Muñiz, ¿cómo están? Saludos cordiales, bienvenidos. Vamos a hablar sobre la orden ejecutiva del gobernador y los cambios que anunció hoy el primer ejecutivo del país, relacionado precisamente con la orden ejecutiva ante el acelerado alza en casos de COVID-19 en Puerto Rico. El gobernador, Pedro Pierluisi, hizo estos anuncios hoy de esta enmienda con nuevos cambios a la orden ejecutiva actual para atender la pandemia del COVID-19 y acogió recomendaciones de la coalición científica que habían estado esta semana precisamente hablando sobre eso, dándole unas recomendaciones al gobernador. El gobernador las acoge hoy, comienzan a ejercer el sábado 17. Los cambios, como les dije, de la orden ejecutiva entran en vigor el sábado y están vigentes hasta el próximo 9 de mayo. La orden ejecutiva 2021-027 mantiene el horario de toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana y el cierre de los establecimientos comerciales y restaurantes desde las 9 de la noche. Están excluidos del toque de queda las personas que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud, incluyendo a los que están administrando las vacunas contra el COVID y que en cualquier momento acudan a ser vacunados contra el COVID-19 y los que acompañen a una persona a ser vacunada, entre otros. Se establece una mayor restricción en cuanto a la ocupación en los comercios y restaurantes. Las operaciones privadas que atienden a público en establecimientos de modalidad cerrada sólo podrán operar con una capacidad máxima de un 30%. Esto aplica a restaurantes, negocios de ventas al detal, oficinas médicas, servicios funerarios, recreativos, deportivos, hípicos, cinematográficos, financieros, comunitarios, de servicio al consumidor, profesionales y no profesionales, universitarios y secundarios, centros de cuido religiosos, agencias de gobierno, entre otros análogos. En el caso de los restaurantes, se tiene que garantizar el distanciamiento mínimo requerido de seis pies entre las mesas, mientras que los centros comerciales en formato cerrado limitarán su capacidad a razón de una persona por cada 75 pies cuadrados en los pasillos. En lo que respecta a las operaciones privadas, las oficinas administrativas que no atienden público también deberán operar a unos 30% de capacidad o garantizando el mínimo de distanciamiento físico de seis pies entre los empleados. Por otra parte, las agencias de gobierno continuarán con sus planes de trabajo de brindar sus servicios a la ciudadanía, observando las medidas para prevenir el contagio de COVID-19 y garantizando el distanciamiento entre los empleados a un mínimo de seis pies. El trabajo en remoto se continuará considerando como una opción viable según determine cada jefe de agencia. Se asiguen terminantemente prohibidas las actividades multitudinarias en las que no medie una dispensa de la secretaria de la Gobernación, la cual podrá imponer que para las mismas los participantes cuenten con un resultado negativo de COVID-19 proveniente de una prueba viral cualificada de SARS-CoV-2 y pruebas de antígenos realizadas con 72 horas de anticipación. De igual forma, no se permite la aglomeración en playas, ríos, balnearios, marinas, piscinas y otros cuerpos de agua, las aperturas de coliseos, discotecas, centros de actividades o barras. En torno a las marinas se prohíbe pegar o amarrar varias embarcaciones entre sí, así como el anclaje en las playas, callos e islotes a menos de 200 pies de la orilla. Por otro lado, se estarán expandiendo las campañas educativas. Me parece que es importante eso de las campañas educativas hacerlo bastante agresivo, hacerle unas campañas que lleguen al pueblo a través de los diferentes medios, las redes sociales, televisión, radio. En cuanto a la vacunación, los informes del gobierno federal establecen que hasta ayer se habían administrado 1.858.000 vacunas, de las cuales 1.204.000 corresponden a la primera dosis y 648.000 con dosis completas. O sea que hay más de medio millón de personas de puertorriqueños con las dos vacunas. Enhorabuena. La cosa es, mañana quién va a un supermercado, quién va a una tienda por departamento, quién va a un centro comercial, porque van a aprovechar mañana, ya que el sábado es que entra en vigor esta nueva orden ejecutiva. A mi entender, debía empezar mañana mismo. Pero mañana va a haber un caos. Usted prepárese para hacer fila. Este jefe de radio lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215. M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-842-22. Gemelos Auto Park en 4 calles Yauco 787-913-0000.